...orientar a los alumnos a pasar a Cómica Americano y también a darles la primera formación. En ese sentido, bueno, como la escuela es una escuela nueva, nosotros vamos viendo diferentes maneras didácticas de llevar a cabo nuestro objetivo. Para ello, bueno, a base de ejercicios prácticos de dibujo, ejercicios de pequeños guiones que van desde viñetas hasta tiras de tres cuadros a medias páginas y páginas, secuencias mudas, damos el ABC de la historieta, o sea, la narración gráfica basada en el clima, en la secuenciación de las imágenes, o sea, en un entendimiento de la buena historieta.